Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues no, no hubo pista de los Player of the Week, por lo tanto, en este video vamos a ver otras cositas. Va a ser un montón de humo, así que si este video no lo puedes ver, va a ser por el tremendo humazo. También vamos a tocar algunos detalles y te voy a hacer unos comentarios por ahí de lo que yo espero sobre esta nueva actualización. Te recomiendo también que vayas a ver el video anterior, donde te di predicciones para los Player of the Week, posibles campañitas, los eventos y todo ese rollo, ¿ok? Te lo dejo en la descripción o en una pestañita en la parte de arriba para que vayas a verlo. Vamos a arrancar día miércoles por la mañana, Konami no nos dio una pista como normalmente lo hace la semana pasada. Tampoco hubo pista y nos puso refritos, pero en esa ocasión fue de la Champions. No creo que vaya a meter refritos de la Champions otra vez, tendrían que ser de Liga si es que llega a meter. Si no, ya veremos qué es lo que sale, igual vamos a revisar aquí toda la información durante este video. Pero te repito, hay mucho humo, ¿eh? Porque, ojo, te voy a aclarar cuáles son simplemente humo y cuáles son predicciones y cuál es la información. Este día viernes ya arranca lo que es la Euro, chicos. Y bueno, concuerdo un poquito con la nueva temporada del eFútbol, la cual pues ya entraría en temática de selecciones. Por ahí ya en unos días más arranca lo que es la Copa América. Y bueno, Konami por ahí yo creo que también estará adaptándose un poco a esto, a pesar de que no se tiene la licencia. Todo esto tendría que llegar con eventos fake de la Euro, ya sea National Selection o una cosa así. Yo creo que va a ser más de lo mismo para que te ganes tu fichita de habilidad, GP, puntos de experiencia, tres fichas de habilidad o posición y también por ahí las moneditas. Creo que así va a ir el asunto en cuanto a eventos. Y te mencioné también en el video anterior que durante este día miércoles por la noche pues estaría llegando la actualización. Te dije cuánto pesaba más o menos aproximadamente, ¿ok? En consola y en PC y también en mobile. Y con esto pues vamos a ver este pequeño render. Se habla por ahí de que podrían llegar contratos designados, pero con temática de selecciones. Ojo, simplemente son render, no es nada oficial, ¿ok? Aquí tenemos otro render más donde supuestamente podría venir Mbappé, Cristiano Ronaldo, Bellingham. Te repito, simplemente es un mito, son conceptos, no es de forma oficial. Pero yo creo que sí van a llegar contratos designados de selecciones. No creo que vayan a llegar de liga, salvo que Konami por ahí quiera meter algo de la liga MX, liga japonesa, liga turca, liga brasileña, como normalmente lo hace. Porque siempre mete dos o tres cajitas de contratos designados. Pero creo yo que la caja fuerte tendría que ser de selecciones. Ojo, es simplemente un render. Este por aquí que nos dejó y Football Sane, el cual te recomiendo que vayas y lo sigas a X. ¿Dónde pone a Cristiano Ronaldo, Beers, Salivá con Francia? Ojo, todos son de selecciones, te repito. Recuerda que estos contratos designados se pueden utilizar en eventos temáticos de selecciones y en divisiones, nada más. Bueno, y en amistosos, ¿no? Pero ya fuera de eso, están un poquito más limitados de las cartas normales. Tenemos a Foden, Rodri y Doku. Eso sería más o menos un render. También se está hablando, chicos, gracias a eFootballPaste. EFootballPaste, el cual te recomiendo que vayas y lo sigas a Instagram. Y a X también, donde podrían llegar unos nuevos contratos designados, pero serían como New Captains. Estos ya anteriormente habían salido, pero con temática de ligas, ¿ok? Donde tenemos a Harry Kane, Oblak, Roberson, Saka, Edson Álvarez. Tenemos por acá a Morata, Yard y James Rodríguez con Colombia. Simplemente es un render, ya que no sabemos, pues, cuáles serían los contratos que saldrían. También están por ahí, también los otros que podrían salir, porque anteriormente ya han salido los end-season MVP. Jugadores, pues, más valiosos de final de temporada. Foden, que terminó rompiéndola con el City. Palmer, por ahí. Yorke, que siempre la rompía cada semana. Jovic, se está manejando tres versiones de contratos designados. Se habla y hay conceptos, render, rumores, un mito de posible llegada de Golden Boys. Donde Hendrik aparece, pero mira, la veo bien difícil. En el caso de Jamal también, ya que por cuestiones de, ya sea por edad o no sé por qué. No sé si vayan a salir, pero bueno, te dejo este render aquí. El Frimpón, el cual no puede salir con el Bayer Leverkusen, pero sí puede salir con la selección holandesa. También por acá estamos manejando lo que son los packs. Hay mucha gente que está ahí con esa duda, ¿no? De que si vendrían packs. Por ejemplo, aquí hay un render. Es un concepto también de la selección alemana. Yo la veo bien complicada que vaya a llegar con los packs. La última vez que tuvimos packs fue en el caso del Mundial. Y como la Euro, pues, no le veo mucho sentido igual. Te dejo esta pequeña predicción, pequeño render, por si acaso. Creo que este es de SG y fútbol. Si lo quieres ir a seguir a X, por ahí lo vas a encontrar. Donde tiene mucho más contenido y conceptos. También hablamos de otros packs. Pues podría llegar Lionel Messi y Griezmann, como ya lo hemos mencionado. No se sabe si va a ser en cajita de 150 jugadores o va a salir en packs como tal. Un costo de 1.500, 2.000 monedas. Eso tampoco se sabe. Lo que yo sí casi estoy seguro es de que van a llegar. Porque ya están ahí en la base de datos. Estuve platicando por ahí con Don Bruce. También estuvo comentando él en su directo. Ojo, en su directo él estuvo comentando y dio alguna recomendación. La cual fue de que guardes tus monedas. No tires en las cajas actuales. Porque lo que se puede venir tal vez pueda ser más interesante. Fue toda la información que dio. Por cierto, te voy a dejar ahí el enlace en la descripción. Y si lo quieres ir a seguir a YouTube. Si no, todavía no estás suscrito a su canal. Él viene del evento de la Liga MX. Donde hubo gente de eFootball. Vaya. Pues le estuvieron platicando un poquito. No nos dio mucha información. Porque pues obvio se respeta la información que nos haya dado. Pero sí recomendó que podrías guardar tus moneditas. No tires por ETO todavía. Tal vez te pueda interesar lo que salga después de esta actualización. Ojo, simplemente fue una sugerencia. No significa que vaya a llegar algo súper súper roto. Y esto vamos a enlazarlo un poquito con lo de los packs. En cuanto a Griezmann. Que pues ya arranca la Euro. Tal vez salga primero Griezmann como pack. O como en una cajita. Y después ya que arranque la Copa América. Pues podría salir lo que es Lionel Messi. No creo que vayan a salir los dos del seco. O tal vez sí. Ok. Pero por ejemplo. Si saca los dos. Konami pues tiene como dos meses. O un mes. No sé cuánto vaya a durar la temporada. Sin sacar cosas nuevas. No. Igual. No lo sé. Te dejo esa información por ahí. Y te recomiendo que vas a seguir a Don Bruce. A su canal de YouTube. Hablemos un poquito sobre los Player of the Week. O los Player. Bueno. Este es un concepto nada más de Player of the Season. De la Euros. Que podrían salir hasta el final. Tal vez. Simplemente es un mito. Donde tenemos a Camavinga. Cristiano Ronaldo. Y Xavi Simons. O Simons. Donde puedes ir a seguir. A FUTW. 21. 29. A X. Donde tiene render. Brutales mi hermano. O sea. Son buenísimos. Más o menos. Así podrían. Está llegando la caja. De lo que son los Player of the Week. De cada semana. Ojo. Pero ya con la temática de selecciones. Te repito. Solo un mito. También por ahí. Y FUTBOL PES. Estuvo compartiendo algunos conceptos. De cómo serían las cajitas. Las cartitas. Perdón. Y las aperturas. Con esta nueva temática de la Euro. En este caso nos puso a Neymarcito. También tenemos a Beers. El cual recuerda. A pesar de que no puede salir con el Bayer Leverkusen. Por la Bundesliga. Que no está licenciada. Puede salir en cuestión. De la liga. De la selección alemana. También tenemos al nuevo Enfrappé. Por aquí también. Podrías estarlo fichando. En el video anterior. Te recomiendo. Te recomiendo que vas a verlo. Te hablé sobre una campañita. Cuando nos regalaron. A jugadores de la selección francesa. Eran como cinco. Ve a verlo también. Pasando a otros detalles. Que Konami por ahí. Los puede introducir. En esta temporada. Puede ser el día jueves. Como normalmente ya lo ha hecho. Estamos hablando de los Showtime. Ya se entregaron aquí. A los MVP del mes. También. Al mejor gol del mes. En Japón. Ojo eh. También tenemos al jugador joven del mes. En la liga japonesa. Por supuesto. Y también tenemos aquí. El otro de la J League 2. Ya sabes. Hay J League 1 y J League 2. Bueno. Konami nos podría traer. Lo que son los MVP. En estos casos. Serían Showtime. Como normalmente ya lo ha hecho. Puede ser algo así. Recuerda. Algunos jugadores traen habilidades. La última que salió. Fue la de Centrum Picada. Que tiene Alexander Arnold. Bueno. Un cojito de estos. Pues lo traía. Por lo tanto. No los descarten. Ahora. Pasamos a otro. Un poquito más de humo. Tremendo humazo chicos. Te recuerdo. Simplemente son renders. Son predicciones. No es oficial. Tal vez. Si Konami nos ponga. Otra cajita. De ligas. En el video anterior. Que ve a verlo. Te repito. Ya sabes que se van. Lo que son. Las cajitas esas de ligas. De la Premier. De la Liga Italiana. Y la Liga Española. No te sorprenda. Que si Konami quiere hacer algo de ingresos. Pues ahí estaría metiendo algunas cajitas. Con Showtime de ligas. Ojo. Simplemente. Yo. Te estoy dejando esta. Estos renders. Que están bastante buenos. La veo muy complicada. Porque. Te repito. Konami ya entra en la temática de selecciones. Por lo tanto. Te lo dejo aquí. Simplemente. Es un render. De cada liga. Por aquí están saliendo. De la Liga Española. Liga Italiana. De la Liga Francesa. También por aquí tenemos otro render. O sea. Nada más te dejo esa información. Todo esto es de. FUTW 2129. Si quieres ir a seguirlo. A X. Ok. No son oficiales. Simplemente. Es un tremendo humazo. También tenemos por aquí. Youngstar. Europeos. En dado caso de que Konami se le ocurra. Europa and Club Championship. Humazo. Tremendo. Nada más chicos. Simplemente son render. Igual. Si mete de la Liga Japonesa. Podría meter de la Liga Turca. De la Liga Mexicana. De la Liga. Este. De la Liga Brasileña. También. Que creo que nunca han sacado. Showtime de la Liga Brasileña. Si no estoy mal. ¿No? Bueno. También. Otro tremendo render. De lo que sería Showtime. Pero con la temática de la Euro. También. No te sorprenda. Que por ahí. Pueda meter algo. Sobre. Showtime de la. De la. ¿Cómo se llama? De la Copa América. Ok. Este por aquí. Es gracias a Mystery Fútbol. Si lo quieres ir a seguir a X. Por allá. Anda presente el señor. Te mencionaba. Sobre lo de la Copa América. Pues aquí tenemos otro render más. De Fút2129. Donde nos pone a Vinicio Junior. De Paul. Esto con jugadores acá. De la Copa América. Y finalmente. Havers. Con la selección. Alemana. ¿Qué tal? ¿No? ¿Crees tú que Konami vaya a exprimir un poquito. En cuestión de. Estos eventos. Metiendo Showtime. Con habilidades. Imagínate. Algunas habilidades por ahí. Ahora. Pasemos a hablar. Con los. De los épicos. Sabes que hay pocas cartas. Por lo tanto. Por aquí. A ver. Yo creo que. Este día domingo. Podrían salir. Lo que son guardianes de selecciones. Te lo mencioné en el video anterior. Donde está Puyol. Casillas. Etcétera. Etcétera. Ve a verlo. De los que están pendientes. Cajitas. Que no sé si vayan a salir en esta temporada. A lo mejor se los reserva para la. Para la siguiente. O cuando se termine esta. Tenemos. Europa. Club. Guardians. Donde tenemos a. Beletti. Adams. Y Lizara. Su. Son los que están pendientes todavía. Estos para mí. Son los que llegarían el fin de semana. Chicos. Guardianes. También. No te sorprenda que Konami por ahí. De repente. No tenga ya. Que jugadores que meter. Y nos ponga de la liga japonesa. Porque hay estos pendientes. También. Guardianes de la liga italiana. Pendientes con Materazzi. Que creo que esa no es la foto oficial. Pero bueno. Se agradece por ahí a. A Budi. Si lo quieres ir a seguir también. Tiene. Tiene X. Tiene muy buenos renders. Ok. Pues nada chicos. Esa es toda la información. Como la ves. Tremendo humazo. Espero que si alcanzaste a llegar aquí. Y si pudiste ver el video. Con tanto humo. Mi hermano. Te repito. Es humazo. Ok. Ve a ver el video anterior. Ese ya está un poquito más. Sin tanto humo. En el video. Ok. Si hay un poquito. Pero. Este estaba enfocado más. A mostrarte renders. Platicar un poquito. Como está la cuestión ahí. De la tal vez. De la llegada de algunos packs. En el caso de Messi. De Griezmann. Que no está confirmado. La posible introducción. De Showtime. Ya veremos que va a hacer Konami. En esta temporada. Mira. Te voy un consejo. Y ya siempre te lo he repetido. En cada video. O cada vez que te hago predicciones. No esperes mucho. Para que no te decepciones. Ok. Ya sabemos como es Konami. Salió el. En el. EASport. Se llama. FC. FC. Creo que se llama. La verdad. FC. O lo que era antes el FIFA. Bueno. Salió ya con la temática. De la Euro. Y todo el asunto. Por ahí. Creo que yo ya abrí mi cuenta. De FIFA. Después de hace un montón de tiempo. Y ya vi que tiene un chorro de cosas de la Euro. No lo he revisado. No he jugado. Ni nada por el estilo. Pero. Ya entró en esa dinámica. En cuanto a cartitas. No sé. No estoy muy enterado. Porque pues ahí en el FIFA. También se gasta bastante. Y luego también recientemente. Salió la beta de UFL. Por lo tanto. Konami tendría en teoría. Que llegar con algo. Como para. No. Para decir. Eh eh. Señores. Aquí estoy. Pero ya saben. Es Konami. Ok. No te recomiendo. Que tengas muy altas las expectativas. Yo te recomiendo. Que te la lleves suave. Ya veremos la cuestión de las campañitas. Y todo eso. Con la temática de la Euro. Y que es lo que salga. Ojalá que salgan cositas interesantes. Y que por ahí. Pues nos divertamos un poquito. Otra cosa. Por ahí me preguntaron. Y es algo que también. Creo que ya les había comentado en los directos. ¿Va a haber un retoque en el gameplay? Sí. Como todas las actualizaciones. Normalmente Konami. Le pega ahí una modificación en el gameplay. A veces funciona algo. Y ya en la otra actualización. O en la otra semana. Ya no funciona. Entonces. Sí. Va a haber ahí retoques en el gameplay. Por ahí hay rumores. No me acuerdo si era Galvani. Algo así. Que comentaba algo al respecto. Pero de todas formas. Konami. Pues nos va a poner una lista. Como de tres hojas. De todo lo que modifica. Al final. La única forma de darte cuenta. Es jugando mucho. Para que veas. Cuáles son los nuevos bugsitos. Cuáles son las nuevas jugadas. Si funciona el pelotazo. Los centros. Los regates. Y todas esas cosas. ¿No? Ya sabes. Solamente jugando. Pues es como te vas a adaptar. Pero de que va a haber una modificación en el gameplay. Ya sea para mejorar. O para empeorarlo. Eso ya lo veremos. Después del mantenimiento. Recuerda. Vamos a estar en vivo. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Activa notificaciones. Porque vamos a estar esperando. Pues esta nueva temporada. A ver que nos trae Konami. ¿Ok? No olvides dejar tu like. Manquito. Discúlpame por tanto humazo. Pero bueno. Era necesario. Nos vemos más tarde chicos. Hasta luego. Bye. 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 Bye.